Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal Esta vez nos encontramos, no nos encontramos solos precisamente Nos encontramos en un servidor multijugador donde hay muchísimas personas jugando varios minijuegos muchachos Como Skyblock, como Skywars, Escapar a Bestia y muchos minijuegos más Ustedes dirán, ¿por qué está acá y nos está subiendo Fotsur o Fotsmots? ¿Qué es lo que nos interesa en este canal? No mentira Pero sí, les quería subir un poco de variedad muchachos, ya que llegamos a los 100 suscriptores Se me ocurrió, no sé, de pronto, meterme en un servidor y empezar a subir minijuegos Voy a seguir subiendo Fotsmots y Fotsur con la misma frecuencia todos los días Pero le voy a agregar intermedio, le voy a agregar un minijuego Le voy a agregar, digamos, un Escapar a la Bestia o algo así muchachos Lo que sí voy a bloquear por acá, de hecho, ajustes, idioma, controles, ajustes de chat Chat visible, solo comandos, solo comandos Vamos a hacerlo así porque no vaya a ser que se les haga por ahí una mala palabra Y después, no sé, me desmonetizan el video o me lo tumban muchachos Sí, también quería agradecerles mucho por el apoyo que está recibiendo la serie muchachos De verdad que me alegra muchísimo que les esté gustando, bueno, las dos series Y vamos a ver qué tanto apoyo le dan, lo que vendría a ser estos minijueguitos muchachos Espero que les gusten mucho, va a ser minijuegos corticos, como de 15 minutos y algo así Para que usted los alcance a ver, porque yo sé que algunos no tienen mucho tiempo para ver estos episodios ni nada Pero les voy a hacer esto para los que no alcance a ver Y de pronto para atraer más público, como gente diferente, que les gusten los videos Y hacer crecer nuestra comunidad muchachos Bienvenidos a los nuevos suscriptores, a los que se suscriban en un futuro También bienvenidos muchachos, esperemos seguir creciendo Y les voy a seguir subiendo pues Foxmods, Foxhub, también les tengo el especial ya ahí Les tengo el especial de los 100 suscriptores muchachos Dura una hora, es una horita totalmente hecha con cariño, con amor En el Foxhub hicimos varias cosas interesantes, conseguimos muchas cosas muchachos Vayan a ver el capítulo y lo descubrirán allá, la verdad que está muy bueno muchachos Bueno, vamos a ir a la primera partida muchachos, nos vemos allá Hacemos un minicorte y nos vemos en veras, vamos Ok muchachos, ya estamos de vuelta por acá, vamos a iniciar la primera partida Y, uy, este es uno de mis mapas preferidos Uy, no cogí la speed muchachos Acá la speed es bastante necesaria, a ver, a ver si estas personas me dejaran ver Muchachos, necesito que corran A ver, empecé un poquito mal, debo admitirlo, empecé bastante mal Esto no es como lo tenía planeado, no tengo la speed La verdad se me cansó la speed, no sé qué le pasó Ahora por favor, epa, ya conseguí speed, vamos Ahora sí muchachos Este mapa me lo conozco de pepa porque yo antes cuando era más Uy, cuando era más chiquito me la pasaba jugando esto muchachos Lo que era escapar a la bestia, skywars, no sé, murder mystery Que eso ya fue lo último que salió, entonces ya está más grande Ya era murder mystery Pero en general creo que me gusta jugar más PvP que otra cosa muchachos Pero bueno, ahí estamos acá muchachos Y les quiero subir un poco de variedad al canal muchachos Porque siempre Foxuri Foxmods, o sea, yo sé que los hago con todo cariño y todo el amor Pero yo sé que cuando un canal no sube variedad Entonces ya se vuelve mamón, ya se vuelve repetitivo Uy, qué pasó ahí, se me laggeó todo Uy, voy en modo lento, no puede ser No sé qué pasó ahí Después fui modo lento, si vieron Era como si fueran cámara lenta muchachos Uy, no puede ser, qué pasó Me volví malo Me volví malo, vean, me cansó todo el mundo No puede ser La bestia también es como No, lo suyo no es el parkour No, es que me caí muy tontamente Lo suyo no es el parkour El de la bestia A ver, ay, espere que tengo que saltar por aquí Listo muchachos Vamos rápidamente por acá Vamos a coger las cosas Parece que la bestia se quedó AFK No sé qué pasó Ay, pensé que ya habíamos ganado Si yo no, puede ser Ok, la bestia está por ahí Está cerquita la bestia Parece, ¿no? Por lo que logro apreciar A ver, poción de fuerza y poción de velocidad Y vamos donde puse mi este A ver dónde está Ok, me estoy acercando para allá Me estoy acercando, me estoy acercando ¿Dónde está la bestia? Está abajo, está abajo La están asesinando ¡Oh, muchachos, vamos! ¡Epa! Me robé laquila un poquito Pero bueno La primera partida que ganamos, muchachos Tenían acá la bestia Con razón No lograba pasar Es que a veces Eso es lo que a veces no me gusta Que mantienen a la bestia ahí como encerrada Y no la dejan pasar Y ganamos muy rápido A mí me gusta que la bestia venga Y pelear con la bestia Pero bueno, muchachos Nos vemos en la próxima partida ¿Eh, muchachos? Estamos en otra partida No sé cuántos partidos grabaré el día de hoy Porque Es que a la bestia la botan en lado Y literal Ya es la perdición de la bestia Y pues no la idea La idea es alcanzar a llegar Donde Donde están las cosas Y que la bestia No pierda la vida tan rápido Porque me han pasado ya Como unas dos partidas No puedo poner esas partidas Porque O sea, ya O sea ¿Cómo le diría? La La botan muy rápido Ay, no puede ser Porque son así La botan muy rápido Y no Y no me da tiempo ¿Qué hice? No, si ya había puesto el checkpoint ¿En serio? No, muchachos Ya había puesto el checkpoint La bestia está perdida No sabe por dónde es Ay, si sabe por dónde es Bueno, bueno A ver Siga por ahí bestia No me interesa Usted Sí No No, no puede ser Fuera, fuera, fuera de mí Fuera de mí Ay, me salvé Me salvé No 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 Nos vemos Nos vemos Muchachos De la que me salvé La bestia se volvió Para hacerme pollito Pero no No pude No pude No pude A ver Hagamos rápido el parkour No, a ver Rápido, rápido, rápido Uy, fue madre De la que me salvé Muchachos De la que me salvé Porque oprimí el checkpoint Sin querer Y ahí fue madre Ay, hasta ahí casi llego A ver, rápido La bestia está cerquita Esta bestia sí sabe hacer parkour Me imagino que ya habrá gente que llegó Pero bueno Yo sé exactamente dónde está la bestia Está casi al final Bueno, si me alcanza a pegar así Porque la bestia puede entrar acá Si me alcanza a pegar así Estamos un poquito Ay, desprotegidos A ver Rápido Rápido, 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 rápido Por aquí ¿Esto qué es? Fuerza, velocidad 2 Nice Al final del mapa Al final del mapa Epa Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la bestia, muchachos? Voy por la bestia ¿Dónde está? A ver Nos va a salvar, muchachos ¿Dónde está? Hop 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 Está escondida Por acá ¿Por acá no está? A ver Corramos por acá Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi ¿Está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la vi ¡A pelear, muchachos! ¡Wow! Le robé la kill Es que cuando usted asesina a la bestia Le dan como Points Le dan como esto Y pues le robé la kill Y me den los coins a mí No me voy a la otra partida, muchachos Ok, muchachos, ya estamos en la otra partida Estamos en la otra partida No sé si será Uy, este mapa es complicadito Es complicadito de llevar, muchachos A ver Vamos por acá Por acá Está pasando el señor de los envueltos Por favor, señor Vaya, sé que Es una partida intensa Una partida intensa que no puedo pasar Lo malo de esto es que No puedo ¿Cómo decirlo? No puedo Dejar ahí Es que no sé cómo decirlo, muchachos Ah, no No lo puedo pasar en cualquier momento Así que A veces no me salen las palabras de la boca No puedo A ver si sale este salto Es tan Tan Uy, pero ¿por qué hizo esto? Qué mal tan maldadoso Y lo peor fue que se cayó A ver Listo Ese salto es muy difícil Pero le salta a usted Una gran parte del mapa A ver Rápido, 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 rápido Vamos rápido por acá Y por acá ya habremos llegado La verdad es muy fácil llegar En este mapa A ver si alcanza a llegar la bestia A ver si esta señora No alcanza a llegar más rápido que yo Si no va a asesinar la bestia Más rápido que yo No Rápido, rápido, rápido Creo que es acá A ver Tan, tan, tan Sí, mirenlo Es acá Tin, tin, tin Tin, tin Por aquí Esto Listo, muchachos Ahora necesitamos tan solo las pociones Pociones de fuerza Pociones de velocidad Listo Ahora vamos por la bestia, muchachos Vamos por la bestia Listo ¿Dónde está? Listo Estoy recorriendo camino Y estoy llegando más rápido ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya la vi, ya la vi Uy, ya va a llegar No, 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 no Ya va a llegar, ya va a llegar A ver Acá no me tengo que caer Tengo que ser Preciso A ver, rápido, 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 rápido No puede ser Muchachos Como me caí ahí No Yo soy mucho malo, muchachos Nos vemos en esta partida Porque no Puede ser Vea, está ahí la bestia Yo ya estaba acá Yo ya iba a llegar Iba a subir No, puede ser, muchachos De verdad La tosquí mucho ahí Que, muchachos Nos vemos en la siguiente partida Que, muchachos Este mapa no me trae muy buenos recuerdos Acá fue donde La tosquí un poquito La tosquí un poquito Y me caí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hay que relajarse Hay que relajarse Y ser uno mismo Uy, fue madre Y se me laggeó Se me laggeó Y casi sigo derecho Y no es la idea Hay que seguir Para arriba, para arriba Sube, sube Hasta las nubes Vamos, vamos Hay que subir por acá, muchachos Hay que subir por acá Ay, no lo puedo creer Por estar en tercera persona Me acabé de caer Ay, Dios mío Esta bestia me va a cansar Si en la barrita de experiencia Lo cerca que está Es que la bestia me va a cansar Rápido, rápido Quiero poner el punto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muchachos Este mapa ya lo jugamos Sabemos cómo es No podemos caernos Uy, saltan desde ahí Pero, como Hijo de madre Saltan desde ahí Si se van a caer Si acá Acá fue donde no salté No sé por qué no salté Pero yo recuerdo que salteo O sea, es raro Es raro Es rarísimo A ver, saltemos por acá, muchachos Esperemos no caernos por acá Es que lo estaba haciendo tan rápido Yo vi la bestia y dije Ya tengo Tengo qué Ya tengo la bestia ahí Ya la voy a asesinar Pero no Me cansé a caer y chau Te juites, compadre Toma este juites, compadre No, mi madre A ver, ya tengo por acá las cositas Ahora sí Dónde está la bestia para Darle lo que es A ver, vamos rápido, rápido, rápido A ver, vamos Bueno, creo que ya está bastante cerca Entonces no voy a poner el checkpoint Tararán, na, 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 na Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? Está ahí, mírela, mírela, mírela La cara acá Ahí, ta, ta Tenga, tenga, tenga Ay Esta vez sí, muchachos Nos caímos Por fin, por fin Por fin una partida clean, muchachos Una partida clean Nos vemos en la siguiente, muchachos Ok, muchachos Ya estamos en la otra partida Este es un mapa nuevo Vamos ya a iniciar Este sí, no sé cómo es Creo que estoy deteniendo Mucho cuidado Porque nos podemos morir Con la lava Efectivamente Como muchos de mis compañeros Están sufriendo su terrible destino Y no me puedo quemar con la lava Si no, no la cuento, muchachos ¿Listo? ¿Por acá? Vamos, vamos Por acá Y es por acá Sí, sí Este mapa ya me lo conozco, muchachos Me lo conozco, me lo conozco Hay mucha gente que no se lo pasa O hay mucha gente que espera En la bestia en el lobby Entonces no es tan entretenido Porque ¿Qué hay de entretenido? Lo entretenido es usted recorrer el mapa, ¿no? Pero es Que hay mucha gente muy traigada Acá y comienza a querer A tumbar a la bestia Al principio Y no No es así No es así el minijuego No debería ser así Debería dejarle a uno pegar Cuando ya está en el Jue madre Y usted el checkpoint Bueno Vamos, vamos, vamos Se me laggeó por el checkpoint Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Tan, tan, tan Vamos, vamos Uno, dos Uno, dos Jue madre Casi me quemó las nalgas ahí Ay, 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 ay Permiso, permiso muchacho Permiso Debo poner una en modo tryhard Mod tryhard Mod tryhard Mod tryhard Mod tryhard Ta, 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 ta Ta, 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 ta Vamos, vamos Es que es un modo tryhard Viene la bestia Viene la bestia Viene la bestia Rápido, rápido ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las armas? Porque llegar a la bestia Toca pelear Opa Ya, ya, ya Esto, esto Esto por aquí Uy, jue madre Estaba re cerca Bueno, ya si entra Tengo con que defenderme Uy, es que estaba re cerca Muchachos No sé si ustedes la vieron Pero, a ver Volver al final del mapa Nice, nice, nice ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Qué traición era este Este señor de acá No, puede ser ¿Es en serio? No, yo no sabía Que esto era así ¡No! ¡Qué cochino ese mal! ¡Qué cochino! ¡Juego me tiró así! Yo no sabía Que eso era así Que me volví al final Del mapa así ¡No, muchachos! Ahí sí fue error mío Vamos a salir No me mueve la otra partida Muchachos ¡Qué cochino! ¡Ok! ¡Uy, como madre! ¡Oh! Somos la bestia Muchachos ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos a salir a cazar Estos señoritos Muchachos Vamos a salir a cazar Estos señoritos Es que me había Empezar a comentar Se me había olvidado Pero no Ya recordé Bueno, vamos por estos muchachitos No había sido la bestia Bueno, no Me gusta Me gusta Me gusta ser la bestia Muchachos Puedo ganarles En pique A todos estos señores A ver Tan, tan, tan Como me conozco Con mapita Entonces, espero Que lleguen al este Y tenga Tenga, tenga Tenga Para que entretenga Rápido, rápido Venga para acá Venga para acá Venga para acá Los que están moviendo Los que están moviendo Los otros no Los otros no me sirven Vamos rápido, 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 rápido No me ayudan a botar ¿Qué, qué, qué? ¿Me va a botar? Ay, me botó Pero no le sirvió de nada Qué masacre Venga para acá papito Chao Bueno, no hay más Vamos por los que están al final Rápido, rápido, rápido Porque los que están al final Son los que importan A ver La lava Acá es mi mejor amiga No me puedo caer Si no, sería muy lamentable La lava es mi mejor amiga Porque me imagino Que ya hay algunos que llegaron Es que hay algunos Que son bastante rápidos Como yo cuando voy rápido Yo cuando voy rápido Hay que ir bastante rápido Para que a uno No lo cojan por sorpresa Y con la barrita Ellos se pueden guiar Entonces peor No, pero es que si entro ahí Me van a coger Y tenga, tenga, tenga Ahora lo voy a intentar No hay nadie Oh, no hay nadie muchachos Regresa Final del mapa Ok, entonces aquí Mientras vayan llegando Los voy a ir asesinando Voy a ir barriendo a gente muchachos Al voy a ir descartando a gente por acá Vamos ¿Dónde está mi gentecita bella? Mi gentecita linda No me diga que si viene en el laberinto Queda un corredor A ver Yo me devuelvo y miro Qué corredor quedará Allá le doy el night tag ¿Hola? Ay, se asustó Mirenlo, mirenlo Miren cómo corre Miren cómo corre Mirenlo Ay, mirencito Me va a pesar Véanlo, véanlo, véanlo Ay, no se quedó ahí ¿Hola? A ver, pelea de puños Pelea de puños Venga para acá Venga para acá Hágale, hágale, hágale Steve Hágale Steve Hágale Steve Vamos Steve Vamos Steve Tú puedes Steve Vamos Steve Tú puedes, tú puedes, tú puedes Ay no, ya se rindió la vida Así que gracias Ganamos muchachos Ganamos por Steve Lo acribillé ahí Ay, bueno Esa partida estuvo chévere de ganar Le, muchachos Estamos en otra partida Estamos en Best Cape Este es un mapita nuevo Este no lo conocía Vamos a ver cómo nos van Este mapita nuevo O sea, no sé si lo conozco Ah, sí, sí lo conozco Uy, este es el mejor mapa No, no, no Este es el peor Porque ustedes Estos quedan mucho No puede ser Muchachos Estos quedó mucho aquí Ayuda, por favor No No puede ser Rápido con el agua No, muchachos Tocó por acá Tocó hacer la de cochino Hacer la de cochino Esta Tin, 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 tin Por aquí Y listo Así Ay Me voy a abrir Es que es bastante complicado esta A ver Quítense, quítense, quítense No Me caí Rip, fallecí Mentiras Tenemos esperanza No, no tenemos esperanza Me voy a traigar, me voy a traigar Me voy a traigar Me voy a traigar Me voy a traigar No Fue más rápido que ya, muchachos Me toqueé mucho Una disculpa Vamos a la siguiente partida Ok, muchachos Estamos en la siguiente partida Vamos a ver cómo nos va a estar Yo creo que le he dicho tanto eso De que estamos en la siguiente partida Que ya Ya estoy un poquito Cansado Cansado a decir eso Luchi 0-4-12 0-4-12 Ha sido elegido para ser la bestia Rápido, rápido, rápido No me tape la vista No me tape la vista Que necesito ver Para dónde voy No me voy a dejar ver Para dónde voy Rápido, rápido, rápido Señor Rápido, rápido, rápido Rápido Rápido, señor Rápido, señor Rápido, señor Rápido, señor Sí, señor Va rápido, va rápido Se quedó, se quedó Lo alcancé, lo alcancé Lo alcancé Te alcancé Te alcancé Te alcancé, bro Te alcancé, bro Uy, casi me caigo ahí Casi me, platos Quedó ahí, ahí sí Quedamos lindos, lindos, lindos Rápido, rápido No pueden Ah, como lo pasé Chévere, miren Se puso nervioso Rápido, rápido, rápido Esto, esto, esto Esto, esto Rápido Bueno, por acá Fusiones de fuerza Por acá Pantaloncitos Y esto Ay, no me puse Un casquito Rápido, un casquito Listo Tenemos fuerza Y velocidad Necesito fuerza Bueno, velocidad Y fuerza Y vamos Donde la vestía rápido ¿Está cerca? Oh, detengo Luchi Detengo Luchi Puede ser una pelea Épica Luchi Vamos, vamos, vamos Ganamos, muchachos La última partida Terminó Genial, muchachos Terminó genial Nos despedimos Con el señor HBH Muchachos Bueno, muchachos Creo que esto Sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Bastante, bastante Las partidas, muchachos Creo que estoy como Una hora sin exagerar Grabando, grabando Porque habían Algunas partidas Donde, o sea Literalmente empezaba La partida Y la bestia moría Entonces, pues No eran interesantes De ver esos Les voy a intentar Subir lo más interesante Pero espero que les gusten Estos minijuegos, muchachos Les estoy diciendo Como mucho amor Y mucho cariño Muchachos De verdad, muchas gracias Por los 100 suscriptores De hecho, hasta YouTube Ya me dio la notificación De los 100 suscriptores Muchachos Entonces, espero que les haya gustado El capítulo de hoy, muchachos Si quieren otro minijuego En especial Díganme por los comentarios Están jugando Varios minijuegos Variados minijuegos A ver cómo me va Con ellos Partidas de Skywars Intentaré subir A ver si mi aim No se va por allá A volar Lo intentaré subir Así me vea re manco Pero bueno Lo subiré, muchachos Y eso sería todo Por el día Espero que les haya gustado El capítulo Bueno, el capítulo De esta nueva dinámica Les haya gustado Si les gustó Den like Suscríbanse Compartan con sus amigos Activen la campanita Muchachos Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y esto sería Toda mi parte, muchachos Besos, abrazos Y hasta la próxima Adiós Adiós